Hola, soy Tammy Sheffield y estamos en el festival de AFI y tengo aquí un film llamado Imaginadores con Daniela, la directora, y nos va a contar un poco sobre el film. Bueno, Imaginadores es un documental que cuenta un poco la historia de la historieta argentina y que tiene la particularidad que tiene 15 minutos de dibujos animados y todo un trabajo de composición de imagen durante los 83 minutos de la película que es lo que le da esa estética tan particular y que es lo que gusta tanto del film. Imaginadores es un documental sobre la historia de los comic books en Argentina y, bueno, la cosa original de los filmes es que tiene 15 minutos de animación que no es común en un documental y, bueno, nos da una estética especial combinando la estética de los comic books con la animación y el documental. Ahora, esto es un documental tan único, libros de los comic books en Argentina. ¿Cómo surgió esto? ¿Cómo surgió la idea para hacer historietas acerca de la historieta? Para hacer el documental? Bueno, Imaginadores surgió un poco de casualidad. Julio Zamor, que es el director de animación, lo llamaron para hacer una muestra de artes que es un homenaje a la historieta y la acompañamos con un cortito de diez minutos que era como un resumen del documental y cuando empezamos a filmar nos dimos cuenta que daba para más y decidimos hacer la película. Ok, bueno, actually one of the members of the crew, the one who had the idea, Julio Azorre, was called to do an exhibition about comic books in Argentina. So we prepared a ten-minute documentary and, well, we liked it and then continued with the project. And, Daniela, is she, are you a fan of comic books or are you involved with comic books? ¿Sos fanática de las historietas? ¿Estás involucrada en el tema? Sí, me gustan las historietas desde chica. No soy tan fanática como otros de los chicos, pero... I understood a little bit of that. Pero me gusta mucho el dibujo desde chica, dibujé desde chica y trabajé desde los 19 años en lo que es dibujo animado, entonces por eso me gustan, me gustó mezclar las dos cosas en la película. Well, she's always been a big... The fan of comic books, yes. Of comic books in general, yes. And not as much of other, of the crew members, but she's always worked also in animation, cartoon productions, and she's 19, and, well, now she decided to make this documentary. So it's almost a passion project, you say? Es casi un proyecto por la pasión. Sí. Gracias very much, yes. ¿Es eso? That's right. Well, it's very interesting, Argentinian comic books, so... I'm interested in hearing more about it or seeing more about it. Well, thank you, Daniela, so much. I appreciate it, and thank you for your help. And Imaginadoras. Thank you so much, and you are watching Real TV Films. Okay. Bye-bye. Bye-bye, Gracias.